Estoy aquí un instante I put my jeans on La vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida Yo quiero encontrar Un destino soñar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar Ver tus ojos brillar Ven conmigo You and I get to the sky You and I get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño Quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible Es perder o ganar Un destino soñar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar Ver tus ojos brillar Ven conmigo Yo and I get to the sky You and I get a baby Es caminar y tal vez caer No hay nada que temer Es volar lejos sin miedo No hay nada que perder Un destino solar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar Ver tus ojos brillar Ven conmigo Y te vuelvas que tú No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.